Uno pensó que se libraría de la basura de las cintas de Michael Bay sobre Transformers, hasta que toca jugar el videojuego basado en la segunda película, La Venganza de los Caídos. Mismo que, como su contraparte, no es tan sorprendente. Verán, este título fue desarrollado por el estudio Lux of Lux, mismos que contaban con un catálogo de trabajo algo raro. Los dos True Crime fueron de ellos, así como experiencias de licencia, dígase Star Wars Demolition o el Kung Fu Panda que venían todas las Xbox 360 en aquella época. Como vimos anteriormente, el primer juego no fue tan lindo como lo recordaba, y fue una grata sorpresa que este, con el que en su día no conecté, ahora me pareció más entretenido de lo que esperaba. Pero tampoco es que logre algo sorprendente. ¿Cómo es que Transformers 2 se reinventa pero sigue siendo malo? Vamos a averiguarlo juntos. Todos sabemos que la secuela de los robots humanoides es una de las cintas más detestadas de la historia, y motivos los hay. Sin embargo, el juego que llegó en turno no contó con la misma suerte, no por malo o bueno, sino porque pasó desapercibido. Se recuerda más al primero que a este, y creo saber por qué. Es un videojuego que existe, ni más ni menos, no aporta nada al medio, fue hecho a las prisas e irónicamente presenta algunas mejoras en comparación a su predecesor, pero eso no lo salva precisamente. Donde si vemos una gran desventaja es con la campaña. De primer vistazo es igual, pero con un cambio que me reventó la vesícula. Y ese fue que puedes elegir entre la historia de los Autobots y los Decepticons, pero no cuando tú quieras. Tienes que comenzar una nueva partida para cambiar de bando, lo cual es ridículo. Más aún porque la distribución de las misiones es muy molesta, ya que para avanzar tienes que recolectar estrellas, las cuales consigues cumpliendo objetivos secundarios, además del principal por supuesto. Hablando de la trama, la de los Autobots es prácticamente la de la película, con extensiones obvias para alargar la duración. En ocasiones se repetirán locaciones donde tendrás que cumplir objetivos simples, como descolta o acabar con todos los enemigos de la zona, para luego desbloquear una cinemática donde los Transformers están hablando de cosas importantes para la historia en frente de un globo terráqueo. Y así nos iremos por una tras otra, tras otra y tras otra. Sobre los Decepticons, pues es prácticamente lo mismo del primer juego. Veremos una historia a través de sus ojos que servirá como una especie de Watif con una versión alternativa de los acontecimientos principales. Acabaremos con los Autobots, pero la conclusión no es tan predecible como la del primer juego. De igual manera, la trama avanza desde cinemáticas, donde los personajes están frente a un planetita en un holograma. Entiendo que había poco presupuesto, pero, hermano, parece que lo hicieron con todos los elementos posibles para verse muy simplón. O sea, hasta el final es un diálogo frente a los planos de la Estrella de la Muerte. No se me ocurre una peor forma de cerrar una historia que solo arrojando los créditos, sin que se sienta ningún tipo de recompensa por pasar horas en este juego. Ahora, sé que uno entra a esto no por el relato, pero, dude, ponle un poco de crema a los tacos para que me sepan. Aunque sea las cinemáticas del primero estaban mal hechas, pero eran algo. Aquí es una burla. Ahora, en cuestiones al gameplay, el juego muestra cosas interesantes, pero sigue a medio camino para considerarse bueno. De primera, las transformaciones se presentan de una forma muy rara, pues para convertirte en vehículo debes dejar presionado el gatillo derecho. Y solo mientras lo apachurras, te mantendrás en esa forma. Lo malo es que una vez lo sueltas, regresas a ser un robot. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, es que el sistema de conducción no te permite quedarte quieto, esa es una. Pero hay un error que me pareció fatal con este sistema. El mismo botón que utilizas para hacerte el transformer es el mismo que usas para disparar, solo que para eso tienes que entrar en modo Call of Duty apretando el gatillo izquierdo. Esto es un conflicto enorme, ya que cuando te encuentras en situaciones estresantes y quieres reventar enemigos de manera rápida, a la más mínima y tonta confusión que se dé en tu cerebro, te vas a convertir en coche. El primer juego no era la gran cosa, pero siquiera tenía un sistema que funcionaba y aún mejor. Era lógico e intuitivo. El de esta secuela me parece torpe y confuso. Ahora, el combate, cuando sirve, sí muestra mejoras. El apuntado es más cómodo y tendrás distintos tipos de armas con efectos diferentes para aprovechar cada situación. La mayoría de las misiones se basan en enfrentamientos contra hordas de enemigos, por lo que sacarás mucho provecho a este sistema. El cuerpo a cuerpo sigue siendo muy torpe, desgraciadamente, siendo algo que me habría gustado refinar un poco más para tener, aunque sea, una probada de los combates que vemos en las películas. Será justo la cantidad de enemigos y lo que en su mayoría son escenarios con poca iluminación, lo que le juega bastante en contra a toda la campaña. No es que no se vea, el problema es que te pierdes mucho con el fondo en situaciones donde hay demasiadas explosiones, muy fieles a los pensamientos pirómanos de Michael Bay. De vez en cuando habrá algún jefe que no será más que una esponja de balas, que eliminarás hasta que termines con su barra de vida y, no te creas, pueden ser encuentros interesantes porque los mismos se transforman en tu cara para escapar o escalar en edificios, por lo que puedes seguirlos para continuar con la pelea. Muy bonito y todo, pero no olvidemos otro de los conflictos que encontré en Transformers 2, y es otra vez el sistema de selector de misiones, pero vamos a profundizar un poco más. Como expliqué anteriormente, cada que concluyes un nivel consigues puntos y estrellas, mediante completar objetivos principales o secundarios. El problema es que, en cierto punto, te piden una mejor puntuación para que sigas con la campaña, o sea, es una excusa barata para alargar el título y hacerte repetir misiones para mejorar tu puntuación y poder avanzar. Me dio una regresión horrible de Metal Gear Solid V. Si de por sí el juego es pesado sin esto, hacerte volver a Shangai una y otra vez es realmente frustrante, y lo peor es que apenas concluyes con eso, toca repetir esa misma dinámica, pero ahora con los Decepticons. ¡Qué pesados de verdad! Esto hizo que fuera mucho menos entretenida la experiencia en comparación al primer juego, que con su pequeño y torpe mundo abierto en algunas secciones, me era suficiente e incluso más agradable de jugar. Aquí hicieron de un maldito Transformer una lista de tareas que realmente es aburrido y pesado de completar. El mejor incentivo que puedes tener es terminar misiones con un robot distinto al predefinido por la historia, pero tampoco es que cambie mucho la cosa. O sea, cada Transformer tiene su estilo de cañón y, por ejemplo, algunos efectos como bombas o incluso francotiradores. La neta se sigue sintiendo igual, la diferencia no está muy marcada. Quizá haya variación con los que vuelan, porque sí sus misiones pueden tener algunas cositas que honestamente ofrecen variedad, pero nada del otro mundo, sin olvidar que son a los que menos controlamos en toda la experiencia, lo cual me parece decepcionante porque, irónicamente, son los más cómodos de manejar cuando se transforman en helicópteros. Transformers Revenge of the Fallen mejora en algunos apartados, pero en otros mantiene la mediocridad del primero. Gráficamente, eso sí, me gustó bastante. Los robots cuentan con un diseño que ya se asemeja más sin necesidad de tener texturas de plástico. Incluso para su época, siento que envejeció bastante bien, pero el resto es solo un videojuego más basado en una película. Los cambios en el sistema de manejo me parecen aberrantes y las opciones para avanzar en la historia son frenos que estos vehículos no necesitan. Pero cuéntame, ¿qué opinas de Transformers 2? Platícamelo en los comentarios. No olvides dar un like para animarme a hablar de la tercera parte, porque sí, hay más y mucho más de esto. Peticiones fuera, los dejo. Nos vemos. ¡Gracias!